Sin poder lograr el triunfo, ¿qué fue lo que faltó para poder llevarse los tres puntos? No, faltó concentración más en los últimos minutos, no está costando eso, pero la verdad que el equipo viene laburando bien en la semana, viene esforzándose y nada, hay que tener paciencia que ya va a llegar el triunfo. ¿Qué de bueno se llevarían para el próximo encuentro de cara a Atlético Tucumán? Y nada, la actitud, la actitud del grupo, que el grupo está muy unido, a pesar de que no se nos dan los resultados, sigue unido, en la semana entrenamos para enfrentar el partido y nada, ahora empezar en Atlético Tucumán, en la cancha de nosotros y a poder tratar de sumar de a tres. Faltando 20 fechas aún igualmente para que finalice el torneo, ¿creen que pueden posicionarse mejor en la tabla y revertir la situación? Sí, obvio, eso, con laburo y como te digo, el grupo sigue unido, a pesar de que juegue uno, juegue el otro, estamos todos unidos por más que le toque a quien le toque, tanto como los chicos que nos ayudan, que bajan de primera, como nosotros, el grupo está fuerte y sí, vamos a tratar de laburar para poder sumar.